¿Qué es lo que se ha realizado en el año pasado? En un 100% y bueno, pues ya nada más estamos en espera de que concluyan algunos trabajos de drenaje, que tenemos obras en un 90%, pero ya están por terminar esta misma semana. En cuanto a infraestructura, de lo que planteamos hoy ante este comité, fueron alrededor de 24 millones de pesos, 24.600 que se implementaron en obras de infraestructura escolar, en agua potable, drenaje y electrificación de algunos sectores. Tenemos alrededor de 64 obras en total, desde infraestructura escolar hasta electrificación.